Hola gente, aquí la parte 2 de los enemigos de Killin Flur. Bueno, empecemos. El crawler es una especie de intento de hombre araña, pero versión chafa, este enemigo puede saltar para atacarte, además de spawnear en lugares extraños. Tácticas. Pues, como la stalker, ninguna, disparale y morirá. Y como el plot, si van en grupos, los escarabajos de fuego y demolitions los matan bien. El husk es un enemigo especialmente molesto, ya que ataca a distancia y puede desequilibrar escondites, no es muy difícil de derrotar, pero hay que tener cuidado con su ataque a distancia y el daño de quemadura. Tácticas. Cuando dispares su proyectil, salta y el proyectil no te afectará ya que va al ras del suelo y daño cualquiera sirve. Además, un escarabajo de fuego nivel 6, es inmune a su daño por quemadura. Los más recomendables para atacarlo, son el soporte especialista y el sharpshooter. Scrake. Este tipo es peligroso ya que, además de hacer mucho daño, el bonus de vida que tiene por dificultad y número de jugadores es altísima, por ejemplo, en dificultad de lone art su vida aumenta de 1000 a 6125. Tácticas. Si hay un berserker en el equipo que lo ataque él, lo matará sin problemas, ya que el berserker le hace un stun al scrake al golpearlo. Atácalo con armas potentes como la ballesta, escopeta AA-12, lau, etc. Y no lo ataques solo, atácalo en grupo si es posible. Pero es más recomendable que lo ataque un berserker. Bueno, mi reacción a este enemigo fue más o menos así. ¿Qué es eso? Lea de base versión chapa. En características, flashpoint es similar al scrake, muy fuerte, muy resistente y peligroso, ten especial cuidado cuando se enoje, ya que en dificultad difícil o superior, si no tienes armadura te mata en 2 segundos contados. Tácticas. No lo ataques solo, digo lo mismo que con el scrake, atacalo con armas pesadas, ten cuidado cuando se enoje ya que hace más daño. También, puedes usar la táctica del hit by hit para matarlo. Entre las armas recomendadas para machacarlo, están, la escopeta AA-12, la escopeta recortada, el lanzamisiles LAU, un rifle de francotirador de daño alto, y apuntarle siempre a la cabeza para duplicar el daño. No se recomienda atacarlo como berserker. El Patriarch tiene las habilidades de todos los monstruos, ya que él es su creador. Tácticas. La clase más recomendada para matarlo es el sharpshooter, pero también puede haber un fidebu ya que al prenderlo fuego, puedes verlo cuando se pone invisible, no eligas las clases de berserker o médico, ya que cuando el Patriarch se va para cularse, da tiempo para reabastecerse. Dale con las armas más fuertes de todo el juego, las que recomiendo yo son, el rifle de francotirador más fuerte del juego, el lanzacohetes LAU, la escopeta AA-12 y todas las armas con el daño más elevado del juego. Cuando el Patriarch diga una frase, significa que está por atacar. Si lanza un cohete salta para un lado y si activa su ametralladora aléjate y escondete, ya que esa arma puede hacerte pedazos en 6 segundos. Si hay un fidebu en el equipo, dile que lo prenda fuego así cuando se hace invisible, puedes ver por donde se va, ya que, las llamas revelarán su invisibilidad. Como un dato extra, si el Patriarch mata a todos los miembros del equipo, se burlara de ti y tus compañeros. Bueno, hasta aquí el video, si te gusto, puedes darle me gusta y si no te quieres perder mi contenido, puedes suscribirte al canal. Nos vemos en otro video.